Se pasa de generación en generación, yo pienso que es como parte de un estilo de vida En el caso de nosotros veíamos a Chirrín, a nuestro padre, llegar a la casa maquillado, lo veíamos en la televisión, lo veíamos en las presentaciones Ya les dimos su patadita de la buena suerte a los chilenos junior y la gente lo recibió muy bien Como que ellos también vieron en nosotros algo similar que podíamos jugar en la vida diaria, ser unos dentro de la casa y ser otros dentro del escenario De los juarenses más que nada agradecerles por tanto apoyo que nos han dado a nosotros, por la confianza que siempre nos dieron Desde que salimos a nuestra ciudad, pues les prometimos que íbamos a intentar poner el nombre muy en acto de Ciudad Juárez Afortunadamente pienso que no nos hemos equivocado, es muy grato el que siempre nos acordamos donde nacimos, donde crecimos Tanto personal como artísticamente y mira pues ya están cumpliendo 38 años de carrera artística y ya vamos por tres generaciones ¡Gracias!